¡Bájese de más inmediato! ¡Vayas al tiro de aquí si no quieres tener problemas! ¡Huye! ¡No la acabe de nada! ¡No la acabe de nada! No sé de quién me está hablando, Adam Azul. No tiene sentido que lo niegue. Una mujer decente como usted. ¿Cómo pudo prestarse para algo así? Por favor, baje la voz. Mi hermano está durmiendo y no quiero que desvete. Dígame. ¿Desde cuándo Fidel engaña a mi hermana con usted? Perdóneme, pero su hermana no es ninguna santa. Su conducta fue indebida. Pero no se olvide de algo. Fidel sigue casado con ella. ¿Tamazo? Pedro, ¿qué tal? ¿Qué hacen acá a esta hora? ¿Pasa algo, Clara? No, no pasa nada. ¿Dónde amas hoy así iba? Así es. Solo pasaba a saludar. Buen día. Hasta luego. ¿Y esa pistola? Es de Ricardo Castaños. Iba a matar a este hombre. ¿Pero das cuenta del riesgo que corriste por un desconocido? Por favor, por favor, no quiero que se metan en problemas por mi culpa. No, hombre, tú tranquilo. Yo me encargo. Tú tranquilo. Le agradezco mucho que haya salvado mi vida. Y entiendo que sus amigos desconfíen de mí. Pero he oído hablar de ustedes. Bueno, si has oído hablar de nosotros, entonces sabrás perfectamente que la sociedad lo que busca es terminar con este tipo de atropellos para siempre. Y ya vas a quedarte aquí dentro hasta que tu vida no corra peligro. ¿Bien? Muchas gracias. Mira, Clara. Yo no tengo ni un pelo de tonto. Damaso Encina siempre te miró con interés. ¿Pero cómo se te ocurre que voy a tener algo con Damaso Encina, por favor? Bueno, pero si yo mismo los vi, pues. Pedro, Damaso pasó a saludar nada más. Ten cuidado, Clara. Yo puedo hacer bromas con tu soltería y de que sería bueno que tuvieras un hombre al lado. Pero un marido, jamás un amante. Quizá algún día te sorprenda. ¿Casándote? No lo creo. ¿Quién se casaría contigo? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Pero es la verdad. Si un hombre se interesara en ti, sería solo para pasar el rato. Se me había olvidado lo cruel que podía llegar a ser. Francisca, quiero entender. Dime, por favor, ¿en qué estabas pensando? Damaso, por favor, ayúdame. Fidel se volvió loco. Mandó a matar a Hans. ¿De dónde sacaste eso? Él me lo dijo. Bueno, también tendrás que entender la furia de tu marido, ¿no? Hermano, por favor, ayúdame. Por favor, por favor. Pero Damaso, Francisca, ¿con qué moral te atreves a criticar a tu esposo? Yo sé que me... Espera un poco. Si Ingracia me engañara. Yo creo que reaccionaría de la misma manera. Damaso, yo sé que me quedó aquí. Yo necesitaba sentirme viva. ¿Qué dices? Santo Dios, hablas como una demente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque me atrevo a decir lo que pienso? ¿Porque no soy una mujer sumisa y estúpida como todos los hombres? ¡Cállate ya! ¿Por qué? ¡Cállate! No tienes idea del daño que me estás causando. Voy a postular al Senado. Dime tú, ¿quién? ¿Quién en este país va a votar por alguien que tiene por hermana una mujer de tu calaña? ¡No, no te vayas! ¡Por favor, Damaso! ¡Damas! Mucho me temo que mi hermana no está muy bien mentalmente. Ahora, yo no sé. Quizás sea peor mantenerla encerrada en su pieza. No puedo dejarla libre. Menos ahora que ese alemán está vivo. Alguien lo ayudó a escapar. Tiene amigos en Santiago. No, no lo creo. Pero ya tengo algo pensado para deshacerme de ese cerdo. Tengo que limpiar el buen nombre de mi familia. Y haré todo lo posible para lograrlo. Fidel, creo que debes considerar la posibilidad de terminar tu relación con Clara San Luis. ¿Quién te lo dijo? Leonor. Así es. Escúchame, Fidel. Es de suyo natural que los hombres tengamos necesidades. Y una querida por acá, otra por allá. Es lo normal. No le haces daño a nadie. Pero tu relación con Clara San Luis es una cosa muy distinta. Debes terminar con eso. No puedes pedirme eso, damaso. Menos ahora que tu hermana me ha traicionado de una manera tan vil, tan baja. Clara es lo único que me queda, hombre. Entonces, sé discreto. Si Pedro San Luis se entera de todo esto, los negocios que queremos hacer con él se van a ir al tacho. Yo le agradezco que usted me cuente todas estas cosas, Lidia. Pero lo que pasa entre la vida de la señora Francisca y su empleado, la verdad es que a mí me tienen sin cuidado. Ah, disculpe. Pues se me olvidaba que usted anda con la cabeza en nuestra parte. ¿A qué se refiere? ¿Dónde pasó la noche? Perdón. La cita de Leonor me preguntó por usted. ¿Por qué? ¿Está preocupada? Más que preocupada, enojada diría yo. Con el manso escándalo que quedó aquí quedamos todos menos saltones. Mire, aunque yo no tengo por qué darle explicaciones, le voy a decir dónde pasé la noche. Fue a la casa de las Molinas. Allí pasé la noche. Se me pasó un poco la mano con el vino. ¿Estuvo con la de Elmira? A ver, a ver. ¿Qué es esto, Lidia? ¿Un interrogatorio? ¿Sabe? Me tiene bien decepcionada Martín. Yo pensé que usted era un joven, serio. Permiso. Estelvina arregle sus cosas porque va a trabajar a la casa de mi cuñado, Fidel Elías. Pero, don Damaso, hice algo malo. Falta algo y usted cree que yo me lo robé. No, nada de eso, Estelvina. En la casa de los Elías necesitan a alguien y nosotros queremos ayudar a eso. Como usted mande, mi ciengracia. Desde ahora en adelante, su nieta se va a encargar de la comida y de la limpieza de esta casa. Sí, mi ciengracia. Eusebio la va a acompañar, Estelvina. Como usted y yo, don Damaso. Yo en un dos por tres arreglo mi pilcha. Abuelita, ¿y qué voy a hacer sin usted? Portarte como una señorita, por Lidia. No se preocupe, Estelvina. Yo se la cuido. Esta mujer cocina como los dioses. Por favor, ¿qué me hace, don Fidel? ¿Mi tía ya comió, Estelvina? No. El señor me dijo que no le llevará nada. Retírese, Estelvina, por favor. Sí, señor. No vuelvas a mencionar a esa mujer en la mesa, Leonor. Es tu mamá, Matilde. Leonor, si viniste hasta acá, fue para acompañar a Matilde, no para preguntar por esa mujer suela. Estoy preocupada por ella. Esa mujer está desequilibrada. ¿Y eso qué quiere decir? ¡Que está loca, pues! No queda más remedio que internarla en un sanatorio para enfermos mentales. Tu padre está de acuerdo conmigo. Matilde. ¿Estás contenta ahora? Espero que sepa muy bien lo que está haciendo. Permiso. Lidia, aquí está el agüita con jabón y la olorcita. Gracias, Eusebio. ¡Ulalá! ¡Qué bonita vida que tenemos desde acá! ¡Oiga, ¿qué está haciendo? No, no, nada. Nada, nada, Lidia. Ya, déjeme, Eusebio. Si se me acerca, voy a gritar. Se lo juro con la deje intentarme. Lidia, yo no le quiero hacer daño, Lidia. ¡Díjeme, Lidia! ¿A ver qué está pasando aquí, Eusebio? Estábamos jugando, joven chivo. A mí no me pareció que estuviera jugando. Don Damaso lo necesita en su escritorio. Vaya, después quiere que vaya al correo a dejar unas cartas. Solo lo hago porque don Damaso manda. ¡Vaya! No usted. Con su permiso. ¿Le hizo algo? No, Martín, estoy bien, gracias. ¿Sí? Sí. Yo no quiero que él se aproveche de usted, Lidia. Ay, no se quería sin usted. Disculpe por haberlo tratado como la reverenda hace un rato. Y si todo lo que le dije fue de pura pavaleza que soy, no más. Jamás me podría decepcionar de usted. Es un hombre tan bueno. Gracias, Lidia. Bueno, con su permiso. Ah. No deje que Leonor la utilice a usted para espiarme. No corresponde. ¿Bien? Sí. Con su permiso. No. Gracias por ver el video.